¿Qué es el programa de la Universidad de México? Realizamos un diagnóstico comunitario para saber cuáles eran las principales problemáticas en nuestro municipio y detectamos que existía un alto índice de deserción escolar, por lo tanto también no hay buena inclusión laboral. Además existen ciertos índices altos en cuanto a adicciones. El programa de Jóvenes por la Transformación Brigadas Comunitarias de Norte a Sur nos brindan a los jóvenes la oportunidad de desarrollarnos de forma profesional, de poder incidir en el cambio que queremos en nuestro país y sobre todo que nosotros solucionemos aquellos problemas de nuestras comunidades. Nosotros los jóvenes tenemos muchos conocimientos que aportar y tenemos muchas maneras de poder ayudar a nuestra comunidad. Como joven brigadista puedo aportar algo que sea general en donde todos podamos participar. Como mujer me hace sentir muy feliz formar parte de la brigada porque puedo crear un cambio en mi comunidad y con este programa de las brigadas podemos resaltar eso también. Puede ser un espacio que ayuda a la comunidad a verse mejor y que ahí se puedan hacer nuevas cosas. Puede ser responsable de una brigada integrada por 25 chicos, mi brigada se llama Jóvenes Emprendientes del Cambio. Hemos visto las diferentes áreas para poder hacer algunas actividades como espacios públicos, en cuestiones como las áreas comunes de algunos lugares que se han abandonado, como por ejemplo en esta zona. A mí en lo personal sí es una experiencia muy bonita y muy agradable porque estoy empezando a ejercer el liderazgo, pero también a formar a personas que también vengan detrás de mí. Yo digo, el día de mañana tal vez esto se acabe y ¿quién va a quedar atrás? Pues ellos tienen que hacerlo. Yo soy de una comunidad indígena. Obviamente cuando estás ahí no te das cuenta de muchas cosas que pasan en tu comunidad. Queremos fomentar en los niños un cambio. Hemos dado como una imagen en la que traemos o queremos jalar tanto a la comunidad para hacer ese cambio. Yo tengo a mi cargo siete brigadas, están en seis municipios. Los temas prioritarios de las brigadas serían arte y cultura, emprendimiento y el tema de recuperación de espacios públicos. En esos tres yo los entro. Dentro de la comunidad principalmente hemos estado rescatando los espacios públicos. También se está trabajando en la reforestación. Hemos estado trabajando con el municipio de Santo Domingo, Tomaltepec. Y esto fue lo que nos empezó a mover a que nosotros nos preocupáramos por la comunidad y a tomar acciones. Me ha gustado aprender porque la verdad no me imaginé que esta plataforma me sirviera para tanto. Este programa me ha servido demasiado. Estoy contenta por lo que hemos logrado como jóvenes, a pesar de que muchos dicen que los jóvenes no hacemos nada. Lo que caracteriza a la Brigada de Santa María del Tule es que los jóvenes son muy dinámicos. Ayudamos a la comunidad, a la comunidad a la que pertenecemos. Eso es lo que nos satisface, ver a la gente feliz, de que jóvenes como nosotros estamos poniendo el ejemplo de que México puede salir adelante y es a través de los jóvenes. He podido trabajar todo lo que sé, el conocimiento que he acumulado durante años, yendo de oficio en oficio, de lugar en lugar, pues todo converge aquí. Hacemos labores, digámoslo un poco altruistas, porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. La comunidad, en sí la sociedad, sobre todo aquí en el Estado, está demasiado estancada. Yo creo que lo importante de esto es eso, salir a trabajar todos y aprender de lo que podamos y de quien podamos. Estamos transformando a Santa María del Tule. Muchos de nuestros brigadistas han pasado en algún momento de su vida por violencia, hasta cierto punto en la drogadicción, en el alcohol. Creemos que a través de estos talleres que ellos imparten, pueden ocuparse, pero también pueden esparcir el conocimiento. Les hemos aperturado el espacio para que sean ellos quienes propongan y quienes lleven a cabo las iniciativas. Como jóvenes somos el presente y somos el futuro, entonces es importante que para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo. Entonces es importante que modifiquemos estas acciones, esto que se vive. Soy diseñador gráfico, pero en Oaxaca es un trabajo que es muy difícil encontrar. Estoy trabajando con mi papá en construcción. He tratado de replicar lo que he aprendido con mis hermanas, con mi familia. Y he tratado de involucrar incluso a ellos, podamos vivir bien como una comunidad. En estos tiempos hemos olvidado la parte organizativa y la parte de trabajo en equipo. Este proyecto es para hermanarnos y para compartir experiencias, para poder tener un cambio y un desarrollo en nuestra sociedad actual.